... Subre, toda la revisión... ... porque el hermano... ... si habían creaciones... ... porque el de la unidad a uno, ahora... ... que cubren todos, todo, no para lo que esto es, todo... ... imagínense una realidad, ... donde se producen diferentes... ... que solo existe el problema... ... que nosotros estamos al lado, ... que nosotros no existen tanto... ... ni uno, porque se llevan fuera... ... neurones, no se, muy... para que la vida sea por el otro. Que fuera de ese tiempo es lo que se llama. O que la realidad es lo que se llama. O que la realidad es lo que se llama. O no, 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 no. Y yo no, 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 no. Bueno, no, pero, imagínese, pues, de aquí para cálida es la realidad. Y yo dije, ¿qué? ¿Para cálida? No. O, o sea, aquí, esta la realidad. No, 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 no. O en sobra. No. Hubo una lectura de lo que yo hice, que es fantaspa. Nos damos antes cuando yo logramas. en la ciudad en la ciudad en la ciudad en la ciudad y ahí están todos en la ciudad y lo repiten se empieza a hablar en el saludo ¿por qué? nadie sabe nadie le dice nada sencillamente no pueden salir de todo ¿por qué? no se han recibido el problema para allá se ha acabado no hay espíritu se ha acabado nosotros tenemos algo lo más parecido a ello es las realidades contiguas en las que vivimos con la frontera del sueño a noche es un sueño no es parte de la noche 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 no, no ayer sino al siguiente no cuando trabajamos no es parte de la noche no es parte de la noche no, no no, no no, no no es parte de la noche que hay una pasada lo que sucede en el sueño es una realidad que desfile a casa cada vez que desfile a casa con el sueño pero ¿qué estás haciendo? ¿y por cómo desfile a la realidad? cuando tú estás en la realidad del sueño sin embargo es la realidad cuando tú estás en esta realidad el sueño los sueños, los sueños, los sueños pero cuando te ayudas a dar la realidad es que en realidad está la vida del sueño entonces es como que una realidad está bajando y conectiéndose en la otra realidad pero ¿cómo es ese ejercicio? ¿cómo es esa puerta? ¿qué hace la puerta? la que separa una realidad de la otra pues nos despertamos una realidad de la realidad y acabamos con una realidad como que otro nivel como otro ritmo con la realidad como piensa que es el sueño pasamos a la realidad nos vemos chavales no sé no sé los que sean son ámbulos de nuestra vista por eso no porque parece que existen una ahora son dos distintas realidades don Juan las enseñanzas de don Juan de Castaneda han leído ocho años no han ido a la carta de Castaneda las enseñanzas de don Juan no hay no hay no hay ¿de qué esperan? este don Juan dice que el rujo el rujo es el que maneja el sueño y el que entonces se emite a ese sueño que hace su voluntad o sea ejerce su voluntad o ejerce la voluntad de este lado en el territorio de este lado entonces él dice que el rujo no sueña sino que insueña o sea la insoniación del rujo es una insoniación controlada y por lo tanto controla la realidad que el suelo y al controlar la realidad del sueño puede utilizar la realidad del estelado porque la realidad del sueño es tan real como la realidad del estelado o como dijimos la realidad del sueño es tan ideal como la irrealidad del estelado aquí ya se convirtió pero así bueno para conseguir la realidad de la realidad de la realidad se desvuelta número los tres primeros que les indicaba este que se desvuelta no es tan real pero así no es tan real que no es tan real que no es tan real Bueno, es un gran novelista que escribió su primera novela de los 27 años. Esta novela es buenísima. Se llama literatura de la humana. Bueno, pues yo no sé qué es el libro. Traduce a Castaneda de Conectas, a ver si escriba en inglés, a ver si es el libro. ¿Qué es el libro de Castaneda de Conectas? 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 ¿Verdad? Pero no, no es cierto. Yo creo que decía que a la gente de Conectas está brincando. Y el tema es el libro de Conectas. Y lo que les decía el libro de Conectas es... El libro de Conectas de Conectas de Conectas es el libro de Castaneda de Conectas. Dice que el libro de Conectas es un misterio que está perdido en las profundidades del barrio. Conectas de Conectas es el libro de Castaneda de Conectas. O sea, no es de nada de Conectas. No, no es de nada de Conectas. No, no es de nada de Conectas. No, no es de nada de Conectas. Pero el asunto, Conectas es un padre con varios hijos. Yo soy un padre con varios hijos. No es de nada de Conectas. No es de nada de Conectas. No es de nada de Conectas. Gracias. 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 Bueno, ¿y qué es este del juicio? ¿Qué es este del juicio? ¿Qué es el ser judicioso? ¿Qué quiere decir hacer juicio? Pues si me toca, me dicen, no, mataste a tu madre. No, yo creo que no sé qué, pide un juicio, un juicio, pero ¿qué? tú y yo hace unos años hoy en día ¿Qué pasó cuando William Simpson ha empezado a hacer una estrella de fútbol? Mató a su mujer, bueno, decían que mató a su mujer, no sabemos, mató a él, ¿no? Él estaba, estaba a su mujer, y la mujer se vivió como más ensangrentada desde todos lados, ¿no? O sea, aún no mató a su mujer, pero dos mató a su mujer en sangre, ¿no? Ahora, este, que le tenía mucha gana, que le tenía los mejores, este, abogados, y se hizo un juicio. Yo vivía en Estados Unidos de México, en una de las otras casas, y veía el porco de hoy. Y este, era mañana de la noche de juicio, hoy hicimos un juicio. ¿Qué se hizo? ¿Qué es lo que hicieron sus abogados? Para, y venían palancas, para que, este, para ganar el juicio. El tribunal, son, bueno, son dos tribunales, son dos tribunales, es así como la última, ¿no? O son trece, es como el tribunal, el tribunal, el tribunal, el tribunal, ¿no? El asunto es, ¿cuál va a ser la formación del tribunal? Si este papi, es un niño que más sobra, es un niño. Si el tribunal, es de granos, dice, ya, ya vamos, 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 ya vamos. Vamos a insistir en que el tribunal sea de granos. De negros, no de niñas. Perdón, africano-americanos y africano-americanas, y se no ya, ¿no? Es que, pero bueno, estamos a conmigo. Entonces, vean, o sea, es que, si es de mujeres negras, está caliente. Si el tribunal es de mujeres negras, les van a decir, es que caliente. Es que el tribunal es una mujer, ¿no? Lo va a hacer en contra. Entonces, vamos a tratar de que el jurado sea de hombres negros. Y si se mueve, este, van a tener un volumen en carne. Pero no, ya, mira, el equilibrio de fuerzas. que pueden servir que fuerzas para que el espíritu es imparcial pero esto es más bien que el que fue a base de la jugada bueno, fíjate de cuentas de los chingos y salió en libertad y después lo agarró y se metía en un poco de un placer con una pistada con los canos o sea, así todo o sea, una técnica que se puede no es capaz o sea, una carta una historia triste pero lo morta ¿cuál es la dificultad entonces? parece ser que la dificultad es hacer un juicio a veces hace un juicio ¿por qué? va a ser difícil si yo soy grande en un metro no está como un hombre ¿por qué no voy a poder hacer yo un juicio imparcial que sea narco, que sea mente? si yo soy tu mujer y siento simpatía por la mujer que mató ¿por qué no puedo yo como hombre que no quiere salir más simpatía? o sea no debe consistir en empatía o parecido o experiencia a raza ni a género ni a jajaja ¿no? o sea, el juicio ¿por qué el juicio va a depender de un género? que sea hombre o sea, ¿por qué no puedo hacer el juicio? ¿por qué mi juicio va a depender de mi raza? o sea, ¿por qué? o sea, mi camino bueno, parece ser legal en el mundo real hacer un juicio está difícil o sea, parece ser que es el juicio o sea, no yo creo que lo importante es hacer como padre o como maestro procrear o eliminar o contagiar juicio de las personas osela o sea, ¿verdad? o 까o o o o o